La mujer se precipitó en un hueco del cantero central en obras de avenida San Martín al 5300. Iba acompañada por una menor que salió totalmente ilesa. Fue rescatada por los bomberos, sufrió algunas heridas leves en la espalda por la caída y también un golpe en una de sus piernas. La mujer fue trasladada por una ambulancia del SIES e iba a ser sometida a varios estudios para descartar posibles fracturas. Nosotros lo que sabemos es muy poco cómo cayó, porque ya cuando nosotros llegábamos ya estaba caída ahí la mujer. Venía con una criatura y cruzó en un lugar que había un pozo que podía ser... Había una madera, pisó la madera y se fue para adentro por las obras. Estaba bien marcado todo, pero le pusieron algo para pasar ahí... La nena cayó, no se hizo nada por suerte. La querían sacar los vecinos y los empleados, los obreros. Ella no quería, pedía la ambulancia. Y por lo que le dolía, no sabemos por qué. Pero bueno, pidió la ambulancia, vino la ambulancia y la ambulancia no la podía sacar, no quiso sacarla tampoco. Entonces la ambulancia llamaron los bomberos. Y vino la policía, un mundo de gente. Después dicen que se había raspado toda la espalda. Había tanta gente y tantos autos de la policía y del camión de los bomberos que no se veía. Entonces al no verse nosotros no pudimos ver nada. O sea, la sacaron finalmente los bomberos. Los bomberos. Se iba a cobrar a Anitta. La Anitta no se cayó adentro. Obviamente según lo que dijeron después que se había quebrado un pie. Se la llevó la ambulancia para el ECA.